bienvenido al canal novedades mundo surgen imágenes escandalosas en los ataques con misiles lanzados por rusia en ucrania con los ataques del ejército ruso contra asentamientos civiles los residentes de la región temían la muerte la incertidumbre sobre cuándo y dónde apuntarán los misiles rusos inquieta a los civiles que viven en ucrania el ataque ruso que tuvo como objetivo un hospital en los últimos días nos mostró nuevamente el lado oscuro de la guerra el líder ruso putin está haciendo todo lo posible para ganar la guerra en ucrania y no le importa mucho la precisión de estos ataques el único objetivo de putin es acabar con la resistencia en ucrania y establecer el orden deseado en ucrania pensando que los deseos de putin sólo podían verse en sus sueños los ucranianos se mantuvieron firmes contra la opresión rusa ucrania donde desembarcaron los invasores rusos en febrero se ha convertido estos días en un infierno para los soldados rusos rusia perdió cinco depósitos de municiones y estaciones de radar en un solo día olexander stupon portavoz del estado mayor general de las fuerzas armadas de ucrania dijo en un comunicado que rusia perdió una estación de radar y depósitos de municiones en el ataque a ucrania en un informe de operaciones actualizado publicado en las redes sociales stupon dijo el jueves que un hospital en la región ucraniana de lugansk estaba lleno de soldados rusos heridos las fuerzas ucranianas también destruyeron equipos militares rusos y atacaron tropas unos 10 invasores armados resultaron heridos y destruidos en la región de donetsk dijo olexander stupon portavoz del estado mayor general de las fuerzas armadas de ucrania además se destruyeron dos equipos militares del ejército ruso y se dañaron tres unidades más nuestro avión realizó cinco ataques en las regiones donde se concentran los invasores rusos además un web de reconocimiento enemigo tipo orlandés apóstrofe fue derribado ese día el funcionario ucraniano continuó sus palabras de la siguiente manera al mismo tiempo unidades de misiles y unidades de artillería de las fuerzas de defensa de ucrania acaron seis áreas cinco depósitos de municiones y una estación de radar donde se concentraron la mano de obra y el equipo militar del ejército ruso según stupon quien agregó que los rusos usaron ocho drones shaed 136 de fabricación iraní y todos fueron derribados las fuerzas rusas llevaron a cabo 16 ataques aéreos incluidos 15 ataques contra infraestructura civil además el ejército ruso llevó a cabo 17 ataques utilizando el sistema de cohetes de lanzamiento múltiple mlrs la infraestructura civil en kachkarivka en la región de kerson fue destruida por los bombardeos del mlrs stupon dijo que los civiles murieron por el fuego de artillería de estos ataques pero no reveló cuántos murieron y dónde se encontraban stupon dijo que el ejército ruso continúa realizando acciones ofensivas en las direcciones de limansk y bakhmutsky y está tratando de mejorar su posición táctica en las direcciones de kukyans y abdivka mientras tanto en la guerra en curso en ucrania no se han reportado ataques rusos en bolin policia y siversky en el norte y slobosansky en la región centro sureste desde el viernes sin embargo los distritos del norte de semenica y los asentamientos de salisny mes de la región de cherni y fueron bombardeados según stupon las fuerzas rusas atacaron las regiones orientales de laiman donetsk lujansk karkiv y bakhmut ucrania fue golpeada por un aluvión de ataques con misiles el jueves temprano cuando el ejército del presidente ruso vladimir putin apuntó a varias ciudades ucranianas incluidas kiv lviv cerca de la frontera con polonia y la ciudad suroccidental de odessa el ejército ucraniano dijo que derribó 54 de los 69 misiles disparados por rusia mientras que el ministro de defensa olexi resnikov dijo que derribar 54 misiles disparados por el ejército ruso salvó decenas debidas y protegió partes importantes de nuestra infraestructura económica el alcalde de la ciudad vitalik klitschko dijo que el 40 por ciento de los consumidores de la capital se quedaron sin electricidad tras el ataque ruso según klitschko los ataques con misiles rusos dejaron sin electricidad a casi la mitad de la población de kiv el ministro de relaciones exteriores de ucrania dimitro kuleva en una publicación en las redes sociales en respuesta a los ataques rusos dijo que es una barbarie sin sentido esas son las únicas palabras que me vienen a la mente cuando veo a rusia lanzando otro ataque con misiles contra ciudades ucranianas pacíficas antes del año nuevo no puede haber neutralidad frente a tales crímenes de guerra colectivos pretender ser neutral equivale a ponerse del lado de rusia el día en que se lanzaron los ataques con misiles el ministerio de defensa ruso prometió que las calibraciones nunca terminarían en respuesta a las afirmaciones de los países occidentales de que el conteo de misiles del país estaba disminuyendo porque rusia es tan vulnerable a imars en ucrania ha pasado mucho tiempo desde que el high motion artillery rocket system o imars suministrado por e uu hizo su tan esperado debut en ucrania pero sus registros de combate ya son extensos usando todas las armas pesadas y de largo alcance a su disposición incluido el imars ucrania ha lanzado una operación que pone en peligro la logística rusa los suministros vitales y la artillería destruyendo docenas de importantes depósitos de combustible y municiones en las áreas ocupadas de ucrania luego el ejército ucraniano comenzó a usar cohetes contra aeropuertos fuentes y puntos de transporte controlados por rusia ahora imars desafía directamente las defensas aéreas de rusia y elimina los costosos radares avanzados muy por detrás de las líneas del frente contrariamente a la bravuconería de la propaganda el ejército ruso parecía indefenso o al menos muy vulnerable frente a la docena de imars proporcionados por los e uu que se habían convertido en un factor clave en la guerra golpeando el núcleo de la ventaja militar de rusia sobre ucrania los defectos sistémicos propios de rusia las tácticas obsoletas la falta de iniciativa y los fracasos previos en la guerra dejan pocas posibilidades de confrontar las armas estadounidenses que ahora están en manos de ucrania según las estimaciones actualmente hay entre 8 y 12 imars en el campo de batalla en ucrania eeuu anunció la entrega de cuatro más tras la cuarta reunión rammstein de ministros de defensa según el ministro de defensa alexi reznikov un número no revelado de sistemas montados en camiones similares pero más pesados el m270 ml rs suministrado por países occidentales también ya está en funcionamiento en ucrania en sólo unas pocas semanas algunos imars han logrado llevarse la mayoría si no todos los depósitos de municiones y combustible más importantes de rusia en el donbass y el sur ocupado de ucrania la situación ha llevado a los bloggers militares rusos a alarmarse abiertamente por la creciente escasez de municiones además el comienzo de imars también permitió a ucrania utilizar misiles balísticos ex soviéticos tochkau ocultos por el ejército ucraniano debido a la falta de armas pesadas ahora que ucrania tiene imars puede usar tochkau con más frecuencia los sistemas tochkau tienen un alcance efectivo de hasta 100 kilómetros y son más potentes que imars pero mucho menos precisos y mucho más fáciles de intervenir tochkau se imars lideran la campaña en curso para atacar profundamente la retaguardia controlada por rusia rusia también parece incapaz de dispersar rápidamente la concentración de sus almacenes lo que podría salvar su arsenal en los territorios ocupados de ucrania